y dado sus múltiples y hombros, fue incluido en el pabellón de la fama del deporte dominicano de 1981. En el 1992 fue promovido manager, convirtiéndose en el primer dominicano en dirigir un equipo de 10 primeras. Dividido dominicano, señor Felipe Rojas Salón. Para el Instituto Gartiano hacer este tributo, Felipe Rojas Salón no solo fue ese jugador extraordinario en la ofensiva y en la defensiva, ni tampoco fue ese líder de unos hermanos que ocuparon los jardines. Con los reones del escogido o con los gigantes de San Francisco. Además, esa carrera rutilante y exitosa le dio un ejemplo a la patria. En 1965, la ocupación militar norteamericana en nuestro país. Entonces Felipe, jugando, desempeñando su profesión, con los bravos David Hawking, cuando se entomó el himno norteamericano, no salió al campo a rendirle tributo. Aunque la pregunta respondió a Dios, digo más o menos estas palabras. No me siento comprometido a homenajear el himno de un país que tiene mi patria intervenida. Y eso sí es el himno de un país. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, saludos a todos. Yo, en realidad, quiero darle las gracias a los miembros de la directiva del Instituto Duarte. Una vez, cuando yo era dos, yo era uno de los hombres más rápidos de la República Dominicana. Y, por tantos motivos, yo representé a nuestro país en pista y campo. Pista, pista y campo. Y hoy en día, inclusive, me siento más orgulloso de haber representado a mi país en pista y campo. Porque todas esas cosas eran gratis. No eran para hacer dinero. En una pobreza terrible. Nativo del kilómetro 12 de la carretera Santa. Cuando no había en nuestro país la clase de maestros de pista y campo. El beijón no era mi deporte. Nosotros venimos del sistema escolar de la República Dominicana, gracias a un tío que fue coronel del ejército de la República Dominicana. Y, como yo jugaba pelotita de campo, como decían, y aún se dice, el beijón no se veía como una profesión. Pero, tampoco, la pista y campo no era una profesión. Y ahora es una profesión también para esos grandes atletas de alta calidad. Cuando me gradué de bachiller, recuerdo que había un coronel, no sé si de la fuerza aérea o del ejército, que iba todos los años a reclutar a jóvenes altos, fuertes, de cierta inteligencia, para ir a la academia militar. Pero, entonces, mi tío, Juan Alonso, el coronel, me dijo, Ey, Felipe, cuando vengas a reclutarte, tú dices que tú, no era obligatorio decir que sí, que iban para la academia. Pero, él me dijo, tú vas a estudiar, y yo iba a estudiar medicina para la Universidad de Santo Domingo, que no era autónoma en esa época. Y yo jugaba a mi pelotita de campo y esas cosas. Y cuando llegué a la universidad, me inscribí, todas esas cosas. Empecé a jugar con el equipo de béisbol de la Universidad de Santo Domingo. Fuimos a un campeonato nacional. Muchísimas cosas buenas, por ahí conocí a mi gran amigo, y después compañero, Julián Javier. Entonces, el señor Ignacio Martínez, que era director atlético de la universidad, está en el salón de la fama de la directora dominicana. Había sido nombrado en un cataleto, llegaste a San Francisco. Él me dijo, mira muchacho, yo sé que tú quieres ser médico, pero yo quisiera que tú fueras mi primer firmado para jugar béisbol. A mí me sorprendió toda esa oferta. Entonces, yo le dije, mire, yo voy a hablar con papá y mamá a ver qué yo hice. Y cuando le hice esa pregunta, papá y me dijeron que no. Me dijeron que el béisbol no era una profesión. Que el béisbol era un juego de tigres. Mapa a la República Dominicana, bueno, más o menos. Bueno, hicimos algo sobre eso. Y el peronero americano que se ha mejorado en su educación, en, en, bueno, en todo, en calidad, todas esas cosas. Hemos representado el país, pero yo creo que la mejor parte del patriotismo es el patriotismo local, nacional. No hay que salir al exterior sin ser patriota primero en nuestro país, porque eso después podemos ir a Europa, o a Asia, África, o donde quiera. Y nosotros llevamos el patriotismo dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Así es que, otra vez, bueno, muchas gracias por esto. Yo le he ayudado. Yo le he ayudado a estar aquí. Yo le he ayudado a tener condiciones físicas para estar aquí. Nosotros nos vamos mañana porque estoy vacunado de cinco médicos para poder estar aquí. Y así es que, muchas gracias otra vez. No olviden todas las cosas buenas y que se han hablado aquí. Si pensemos en Juan Sánchez y veis en todos aquellos hombres que forjaron nuestra independencia. Y yo digo que libertad es una cosa y independencia es otra cosa. Libertad, sí, pero independencia total. Todos esos amargos que hay ahora, amenazas que hay ahora, no olvidemos el sacrificio de la ley de los patrióticos. Muchas gracias.